Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, os traigo de verdad uno de los mazos más originales y más divertidos que he visto en los últimos meses para estándar, sin ningún tipo de duda. Es un mazo domain, es decir, que busca tener los 5 tipos de tierra básica en mesa lo antes posible y que por tanto lleva todas y cada una de las mejores cartas que puedes llevar en todos los colores y que además tengan temática domain, es decir, que pidan tipos de tierra básica en juego. Es por ello que tenemos una carta bastante querida, bastante histórica dentro de lo que es MagiBlogTK, como es el caso del Poderío de Gaia, que es un crecimiento gigante pero con dominio, es decir, que da más 1 más 1 por cada tipo de tierra básica, por tanto si tienes los 5 tipos de tierra básica da más 5 más 5 por un mana verde, lo cual es una auténtica locura. Si os estoy preguntando cómo vas a conseguir los 5 tipos de tierra básica, primero llevas cartas que buscan tierras, llevas una tierra básica de cada tipo y luego además llevas tierras triples de las diferentes que tenemos actualmente en estándar, por eso llevamos de este estilo, de esta otra, de esta otra, bueno, un montón. Como la base de mana es muy complicada, no me quiero extender mucho con ello, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y para que podáis verlo con más calma. Por cierto, el Portal Thran también cuenta como tipo de tierra básica cuando tú lo eliges, cosa cuando entras en juego, eliges, así que también te ayuda un montón en ese sentido. Luego tenemos en el coste 2 un pequeño Tarmogoyf, ¿vale? Por 2 un 5-3. Bueno, voy a contar ya con que siempre vas a tener los 5 tipos de tierra básica en este mazo, entonces tienes por 2 de mana un 5-3 arrolla, o sea, la carta es absolutamente, totalmente desproporcionada, o sea, pocas cartas en la historia de Magic por 2 han pegado 5 y encima tienen arrolla sin pegas, sin pegas reales, porque si tú tienes las tierras básicas, no hay pega, ¿vale? Esa carta es brutal en este mazo, vamos a ver a la acción, lo mismo pasa con Instigadora de Rada, que se está jugando habitualmente en mazos monorrojos agresivos, pero nunca se usa su segunda habilidad, que es la más importante, la buena, ¿no? La que le da más 2-2 hasta el final del turno, ¿vale? Solamente la puedes activar una vez por turno, pero con esta criatura por 2 de mana, pagando ese mana extra, ¿vale? Si tienes dominio, cuesta un mana rojo, gana más 2-2 y además no va, bueno, va a hacer que una criatura de fuerza menor a 5 no pueda bloquear este turno. Así que, brutal. Bien, en este mazo va a ser una locura. Como tus criaturas pegan tanto, ¿de acuerdo? O son difíciles de bloquear o arrollan hojas de lagarto que da dañar 2 veces va a ser bastante interesante para esta estrategia y, bueno, descarga de rayos como chispa roja para apoyar un poquito la estrategia. Es una estrategia agresiva, fundamentalmente podríamos decir que es un mazo rojo-verde, ¿de acuerdo? Bueno, rojo-verde-blanco. Vamos a decir que es Naya. De hecho, el título del mazo es Naya Domain, rojo-verde-blanco, porque todas las cartas son de esos colores, ¿de acuerdo? Y luego realmente no necesitas los otros dos colores. Como decía, ya que estamos potenciando criaturas con poderío de Gaia o el más 2-2 de la instigadora o el dañar 2 veces de las hojas de lagarto, ¿qué tal Ignición de Fuego Angelical? Es una de las cartas así más queridas del canal desde que salió en Innistrad, Cacería de Medianoche. Es una carta que hemos jugado, hemos intentado jugar siempre que hemos podido en múltiples mazos y es una burrada. La verdad es que es una carta que da unos sustos y que a veces es tan injusta contra el rival. Si el rival no tiene una respuesta en ese momento es que das la vuelta completa a la partida. Si estás perdiendo, pasas a estar ganando o si estás ganando, puede que ganes ya la partida en el siguiente ataque gracias a esta carta realmente tremenda. Y claro, va perfecta para este mazo. También tenemos Viuda Verde de Janowar, que es otra carta que mejora con dominio. Por 3 es un 4-3 alcance a arroya, no está nada mal de estadísticas, pero es que además por 3 de mana, si tienes dominio, costaría solamente 3 de mana, la devuelve del cementerio al juego, al menos una vez, ¿no? Así que excelente. Luego llevamos el tratado de Semilla Clima, porque te busca la tierra básica que te pueda faltar, te pone un toque en 1-1 y luego ya por último más X, más X y arrollar, que va a ser más 5, más 5 y arrollar siempre. O sea, hace el efecto del poderío de Gaia, además de otras dos cosas previas. Es una carta que va perfecta para este mazo. Es una carta un poco floja realmente, pero es que encaja también en el mazo que no podemos no llevarla. Y luego ya por último decimos, venga va, otra criatura buena, la cual merezca la pena potenciar con dañar dos veces, con poderío de Gaia, con ignición de fuego angelical. Pues mira, una de las criaturas más overpower de la historia de Magic. Por 4 es un 4-4. Arroya, vínculo vital, prisa. Es una carta con unas estadísticas tan potentes que llegamos a pensar que vería juego en estándar. La verdad es que, sean moralistas, no ha visto nada del juego en estándar. Nada prácticamente. Es elfo, lo cual ayuda bastante para que se llegue a jugar algún día. Pero no, no, ni los mazos de elfos, ni los mazos agresivos Naya, rojo, verde y blanco. Bueno, es que no hay mazos Naya agresivos. Pero desde luego es una carta muy potente. Yo diría quizás que la razón por la que esta carta no ha visto juego en este estándar no es que no sea buena. Es que hay otro señor que se llama Seoldred, que es un 4-5 toque mortal, que hace ganar vidas al jugador que lo controla, hace perder vidas al otro jugador y se come a este bicho con patatas, ¿vale? Porque es un 4-5 y esto es un 4-4. Es buenísimo, pero justo la otra carta más jugada o de las mejores del formato, Seoldred, le para los pies completamente, ¿vale? Así que por muy veloces que sean los pies de esta carta, se estrella totalmente. Y como Removile, claro, lo que haces en este mazo es mirar las cartas que hay con dominio en el formato y dices, pues la otra mejor carta del formato dominio es esta, Inmovilización de la Línea Mística. Es otra carta que hemos jugado bastante aquí en el canal porque hemos jugado muchos mazos blancos, monoblancos de control, de encantamientos, Five Color White, o sea, es decir, mazos blancos de corazón blanco, pero con los 5 tipos de tierra básica con Inmovilización. Una carta que es muy buena, realmente muy, muy buena. Y por un mana blanco es absolutamente excepcional. A un mazo me ha encantado, o sea, este mazo me parece precioso, me parece que es sublime. Bueno, vamos con la primera partida y tenemos una mano que tiene doble zona de entrenamiento de Ciatora, que no es precisamente la tierra que necesita este mazo, pero bueno, que la vamos a hacer. Podemos por la de primer turno y de segundo turno, pues un Pendencieron y Shoban. No es el peor comienzo del mundo, no tenemos mana blanco, por cierto, con esta salida no podríamos por el Bailarín, pero es una mano que está relativamente bien, relativamente jugable. Así que, bueno, vamos con ella. Al menos tenemos rojo y tenemos verde, o sea, podemos jugar la parte roja-verde del mazo y la blanca, pues ya robaremos el mana que necesitamos, es un mazo que lleva muchos tipos de tierra. Vale, vamos con... ya tenemos ahí el portal Thran, así que vamos con Isla, vamos con Pendencieron y Shoban, que es un 4-3 arrolla por 2 de mana. Poca broma con esta carta, creo que esta carta está infravalorada, que aún no ha visto juego, pero debería verlo. O sea, es decir, es muy fácil actualmente en estándar tener las tierras que necesitas en cada momento. Y, bueno, nos fastidia un poquitito esa Thalia, no demasiado. Vamos a jugar, mira, el mana blanco así, ya tenemos este mana blanco para el siguiente turno y además así hacemos crecer el Pendenciero. Estaría genial que el rival intentase hacer algún doble bloque extraño o algo así, porque tenemos el poderío de Gaia. Y, bueno, pues mira, muchas gracias. Más 5, más 5, te mato tus dos criaturas y la mía no muere. Yo creo que, a ver, es un error muy extraño, que es muy extraño que el rival haya cometido un error tan tonto de hacer ese doble block teniendo yo dos tierras enderezadas, porque cualquier anticriaturas, cualquier dopador, cualquier cosita, iba a haber provocado lo que acaba de pasar, lo que acabáis de ver. Vale, Veterana del Asedio, que es muy buena carta, de hecho nos puede bloquear y salvarse, pero mira, podríamos hacer Bailarín de Pies Veloces o podríamos hacer Hojas de Lagarto sobre esto este turno y ganar la partida ya. De hecho, tenemos los 5 tipos de tierra básica, o sea que da igual. Vamos a elegir Blanco, Entra Girado, Cierto, para el siguiente turno. Claro, claro, claro que Entra Girado. Vamos a atacar, él va a bloquear, no tiene mucha historia, supongo que va a bloquear, no bloquea. El rival no tiene miedo, pues cuando vea esto de dañar dos veces se va a arrepentir de no haber bloqueado. Así que vamos a por ello. Sí, sí, esto Entra Girado, pensaba que tenía 4 de mana para jugar las Hojas de Lagarto y Kipar, o para jugar Pies Veloces. Es que tienen tanto texto estas cartas y llevo ya unos meses así un poquito desconectado del juego, que estoy jugando menos, que ya ni me acuerdo de muchos de los nombres o de las habilidades o de los textos, y no te puedes poner a leer los textos de todas las cartas enteros, tienes que sabértelos. No puedes depender de ello. Vale, es azul-blanca. Lo único que le salva al rival en esta partida es tener la tierra de Kamigawa, que me suba a la mano una criatura, ¿vale? Como creo que la tiene, voy a jugar el valerín de Pies Veloces simplemente, y voy a atacar con las dos criaturas que no morirían, ¿vale? Es la Okiba, la tierra azul, la tierra azul que devuelve un permanente a la mano que no sea tierra, que cuesta justo 4, o sea, ha quedado... Ah, bueno, y también puede tener Emperatriz Cerrante, claro, no había pensado en la Emperatriz Cerrante, o sea, habría sido muy mala idea jugar, equipar... Oh, o un Eiganjo, claro, una tierra legendaria de Kamigawa, al final, o sea, el rival tenía múltiples posibilidades que nos perjudicaban sobremanera, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho lo correcto. He jugado una criatura más y he atacado con las dos criaturas que me interesaba atacar. Y, efectivamente, venía o una tierra o cualquier cosa que nos pudiese realmente molestar. ¿Vale? Si robamos tierra... Ah, qué pena. Si hubiésemos robado tierra, podríamos haber hecho valerín de Pies Veloces y además equiparlo y ganar la partida, porque... o casi ganar la partida. Vale, si jugamos esto, ganamos, ¿eh? Si lo jugamos en el tercer capítulo, para darle más X, más X directamente, daríamos más 5. A las sopas de lagarto y pegan de 10. De 12, perdón, de 12. Tiene que hacer doble block para no perder o pierde igualmente, porque sí, sí, pierde igualmente. Es letal, es daño letal. Tenemos daño letal con este ataque. Hace el doble block, efectivamente. Con lo cual ahorra 5 y los últimos 6 daño letal. Vale, perfecto. Pues hemos tomado buenas decisiones en esta partida y nos hemos llevado a la victoria contra uno de los mejores mazos del formato, que es Azorius Soldiers. El mazo de soldados azul-blanco, tan popular y que, bueno, ya sabéis cómo funciona de bien, que seguramente es el mejor mazo del formato, ¿no? Fácil de jugar, muy efectivo y rápido, ¿no? Y hemos tenido suerte, también es cierto, porque hemos salido nosotros, lo cual nos confiere una pequeña ventaja. Lógicamente, ya lo sabéis, el que sale tiene más probabilidades de ganar, muchas más probabilidades de ganar. Y luego, pues nos han salido buenas cartas, ¿no? Y hemos tomado una buena decisión en el momento adecuado, ¿no? El turno ese que dije, no, 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 vamos a equipar, porque sé que algo va a pasar. Emperatriz Cerrante, algún Remóval, algo... Ya sea para subir a la mano. Yo estaba pensando en la Okiba, ¿no? La Tierra Azul legendaria de Kamikawa es Okiba o es otra. Bueno, o la Blanca, no me acordaba de la Giganjo, la Blanca también le habría valido. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos una mano que solo tiene dos tierras y las cartas de la mano son caras, pero es un mazo que lleva muchas tierras, llevamos además el tratado de semilla clima, o sea, tenemos una carta de coste 2 y otra de coste 3. Y tenemos tres tipos de tierra básica para empezar, o sea, que esto va a costar tres así ya para empezar. O sea, estamos cerca de jugar las cartas de coste 3, ¿vale? Estamos cerca de jugar la carta de coste 4. Mira qué bien. Azul, blanco, negro, que no nos interesa mucho. Prefiriría tener verde y esta también es azul. Lo digo por el tema de la isla. Lo que no tenemos es rojo, claro. He dicho, ah, podemos jugar esta carta que es coste 2, pero no tenemos rojo. Vamos a empezar con esta tierra girada y el siguiente turno jugamos la Torre de Rafine, que no nos permite jugar la inmovilización de las líneas místicas. Una lástima, ¿eh? Pero bueno, Torre de Rafine es lo que hay. Ya tenemos cuatro tipos de tierra básicos. Nos falta el color rojo. Justo tenemos tres... No, que narices. Tenemos todas las cartas de la mano en rojas, o sea, que tenemos que hacer tratado de semilla clima y buscar una montaña. Y el rival, evidentemente, juega Monoblack. Empieza con Intrusa del Cementerio, una carta súper molesta, súper desagradable. Y aquí tenemos el maná rojo que nos faltaba todavía. Me podría descartar la ignición de Fuego Angelical, ¿vale? Para matar a esta Intrusa del Cementerio. También tenemos un problema. La mayoría de las criaturas que yo juegue me las va a matar el rival, ¿eh? Son malas noticias. Estamos en una situación delicada, complicada. Me gustaría buscar la montaña con esto. No me parece ninguna tontería, ¿eh? Lo voy a hacer. Ya sé que es una... Estoy pensando más a largo plazo, ¿vale? Sé que su siguiente jugada posiblemente sea un Shealdred o algo por el estilo. Entonces, esto va para el Shealdred. No me quiero gastar esto en esto, ¿vale? Tenemos la descarga de rayos para matar a esa Intrusa del Cementerio. No hay criaturas en los cementerios todavía. Vamos con calma. Sorin, el sin vida. Sorin sí es un poquito más problemático. Podemos darle Ignición de Fuego Angelical al Token 1-1 también, ¿eh? No es ninguna locura. Le da prisa. Esto da prisa ante todas las cosas, ¿no? Podemos hacer la Inmovilización sobre el Token. Tierra Girada, obviamente. Bueno, también podemos hacer esto y atacar al Sorin. Él se va a haber forzado a bloquear. Para que no se le muera el Sorin. Y nos va a matar este Bailarín. Vamos, estoy segurísimo de que nos lo va a matar. Pero mira, vamos a por el intercambio. Que el rival tenga que perder el tiempo del turno, el maná, en matar a este Bailarín. A lo mejor lo que hace es jugar un Shealdred. Dice, pues mira, te pongo un 4-5 delante y ya está. Pero mira, las vidas que podemos ganar con el Bailarín también nos van a dejar bastante tranquilos. Esto no sé ni por qué me pregunta. Si no hay... Ah, bueno, sí, podría hacerle 4 y 0. Por poder podrías. No tiene sentido, pero podrías. Vale, dejamos el Sorin con un solo contador. De modo que pueda hacer el más 1 y obtener ventaja de cartas. No lo podemos evitar. Pero ahora, fijaos. Justo muestra un Shealdred pagando 4 vidas. Si no nos mata el Bailarín estaré muy contento. No mata el Bailarín porque juega un matón amenazante. Guau, aún más dura la cosa, ¿eh? Ahora sí podemos hacer la Ignición. El problema tiene dos manas enderezados. Si tiene una Anticleturas para matarme esto... Uf, sería muy duro, ¿eh? ¿Sabéis qué? No me voy a arriesgar. Voy a meterle el más 5 más 5 al token. Y voy a aceptar el posible intercambio. Me voy a guardar el Removial para el Shealdred, ¿eh? Vale, entonces vamos a atacar con esto a esto. De modo que se muere siempre, pase lo que pase. Y de hecho, ahora que lo pienso, podríamos ni atacar con el Bailarín. Pero lo voy a hacer. Si me quiere bloquear, me parece correcto. Este bicho es molesto. Es un 6-4, amenaza. Y me guardo los Removals para otras situaciones mejores más adelante. Pensad que no hemos gastado ni uno de mana todavía este turno. ¿Por qué? Porque tengo miedo a algo del estilo. A un golpe a la garganta o algo así. Como efectivamente al final ha sido el caso. El Shealdred es un problema. Pero podemos lidiar con él, yo creo. Pues mira, te voy a matar el matón amenazante. Vamos a hacerlo. Y el Solino hay que matárselo con la descarga de rayos. Venga, va. Tú ganas. Hay que matar el Shealdred, yo creo. O sea, el Sorin. No bloquea. De acuerdo. Bien. La cosa se nos pone bastante a nuestro favor. Ahí está. Por cierto, con la instigada de Rada, podemos hacer que el Shealdred no pueda bloquear. Le damos más 2, más 2. Pega de 5. Y una criatura de fuerza 5 o menos. No, de menos de fuerza 5, mejor dicho, no podría bloquear. Que es el caso del Shealdred. Tiene un mana negro. Que gasta en Durmiente evolucionado. Con lo cual se ha girado por completo y le queda una sola carta de mano. Oye, creo que ganamos esta partida, ¿eh? Robo. ¿Qué remedio? Perdemos 2 viditas. No pasa nada porque vamos a ganar más vidas de las que perdemos. Podemos hacer... Es que podemos hacer una auténtica burrada este turno, ¿eh? Vamos a hacer que el Shealdred no pueda bloquear. ¿Vale? Es lo que vamos a elegir. Y él puede hacer doble bloque aquí. Podríamos hacer... El Radao Semilla Clima. Yo creo que es mejor la Inición de Fuego Angelical. Pero solo sobre la Instigadora. Claro que entonces no tiene sentido el impedir esto. Voy a atacar con las dos. El siguiente turno podríamos incluso jugar la Araña y darle prisa a arrollar dos contadores más o uno más. Bueno, arrollar la tiene. Pegaría de seis arrollando con vínculo vital e indestructibilidad y prisa. Y a lo mejor ahora se queda con pocas vidas y le pillamos completamente por sorpresa, ¿vale? Juguemos con la baza de que esto da prisa y que a lo mejor el rival no se da cuenta. Tendríamos... Se queda tres. Bueno, se queda cinco. Y nosotros tenemos 34 vidas, ¿vale? Es raro que no haya bloqueado nada. Yo pensaba que iba a hacer el doble block, ¿vale? El doble block al Bailarín para matarlo. Por tanto... Sol y el sin vida, ¿vale? Pones un token 2-3 vínculo vital. Pero eso no te va a servir de mucho. Tenemos daño letal simplemente jugando la Inición de Fuego Angelical. Creo, ¿no? Arrollando esto sí que sí. Buena partida, buena partida. Venga, sí, yo pierdo dos vidas. Ahí. Esto no arrolla, así que le vamos a meter el arrollar. Y esta es la última que él nos espera y que es un más cinco, más cinco adicional. Atacamos con todo directamente a él. Hacemos que no pueda bloquear el Sealdred y por tanto nos metemos la partida en el bolsillo. Sealdred no puede bloquear, aunque da igual. De hecho, sí, daba igual porque esto le va a ahorrar cinco vidas y esto le va a ahorrar cinco vidas. Así que en el fondo es lo mismo. Estamos aquí. Ya hemos ganado, ¿vale? Si yo tirase el podrio de Gaia ahora mismo, el rival se rendiría automáticamente y no perderíamos el tiempo. Pero quiero ver qué hace. Esto le da cinco vidas, ¿vale? Como digo, tres de resistencia y dos de vínculo vital. Y estos son cinco vidas directamente. Teníamos múltiples formas de ganar esta partida. Ya digo, incluso si no se ha podido matar a dos criaturas o hacer doble bloque aquí, araña, prisa, con siete de mana habríamos necesitado, ¿vale? Porque cuesta cuatro desde el cementerio, la ignición de fuego angelical, pero nos habría valido. Está dándole muchas vueltas, a ver, pero somos letales igualmente, a lo mejor incluso, ¿no? Aguanta cinco y tres, ocho y dos, diez. Vale, él aguanta diez y pegamos trece. Vale. O sea que no, no lo mataríamos. Da igual el bloqueo que hagas. Pues mira, la voy a salvar. Otro más cinco, más cinco. Ahora sí somos letales. No he echado a las cuentas, ¿eh? Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Antes no éramos letales por un par de daño y ahora nos pasaremos por dos o por tres, ¿no? Ah, pues no, joder, qué mal cuento. Ah, sí, efectivamente, por tres, efectivamente. Vale, sí, sí, sí me cuadra. Ahora me cuadrarán las cifras, efectivamente. Antes se quedaba dos de vida y le hemos dejado a menos tres gracias a ese daño extra adicional. Bueno, pues no sé qué deciros. El mazo me ha gustado, me ha dado buenas sensaciones. Sinceramente no creo que sea un buen mazo, ¿vale? Pero, vista las partidas que hemos jugado, la respuesta ha sido muy buena. O sea, hemos podido ganar a una Zorius Soldiers, que es el mejor mazo del formato, o de los dos o tres mejores, y hemos ganado a una Monoblack Midrange, que es otra de los dos o tres mejores mazos del formato. Será casualidad, será suerte. Yo creo que el mazo... O sea, mejor dicho, después de haber jugado unas cuantas partidas previas al vídeo, y de haberlo jugado aquí en el vídeo, os digo que he ganado prácticamente todas las partidas, ¿eh? Antes habré jugado unas diez partidas, a las Monored le he ganado todas, y contra otros mazos, pues, dispar, ¿no? Y después de hacer dos partidas más a Monored, digo, joder, si ganas a los mazos principales de Best of One en Magic Arena, o sea, de jugar al mejor rankeado, al mejor de una partida, ganas a esos mazos que son a Zorius Soldiers, Monored y Monoblack, a lo mejor el mazo es mejor de lo que yo pensaba. No sé qué os ha parecido a vosotros. Lo leo en los comentarios. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.